¡Hola, Sojiro! Eso me recuerda que en su teletienda estoy. ¿A quién le importa, gato? No es... No es tan acá. Así que eso. Tienda de armas quiere subir todavía. No quiere subir, pero quiere quedar. La pitonisa quiere subir de nivel. Nos dijo algo como que a lo mejor estaba enferma o le pasaba algo. Pero no nos lo dejó extremadamente claro el último día. O podemos leer un libro. Y subir esa maldita estadística. Y seguir persiguiendo todas las faldas que podamos. Ahora seguir es nuestro suegro. Uno de ellos, por lo menos. Leer. Y guay, para saber lo de su hijo, pero no sube de nivel de verdad. Y guay, o sea que es una quedada genérica hoy. Quedamos en plan para limpiarle la tienda. Proficencia, libro, herramientas. Creo que el libro va a ser mejor. Me va a subir más proficencia. Probablemente. La primera vez que vamos a leer aquí. ¿Te lo puedes creer? Conocimiento, agallas. Proficencia. Ah, el que teníamos a medio hora de la proficencia. Estupendo. Pues se puede terminar limpiando el corazón. O ordenándolo. Pero al fin y al cabo es ordenar en plan de limpiar. En plan de organizar. Ah, ¿vas a utilizar la tienda para algo si es la primera vez? Bueno, no... No lo montes... No lo desbarates todo. Me voy a casa. ¿Leamos en la tienda por primera vez? Mira en el desorden de tu corazón. Mira en el desorden de un corazón que está apartado del deseo. La respuesta entonces te vendrá a ti. ¿De qué demonios me estás hablando? ¿Este libro realmente va de limpiar? ¿O te está entrenando para ser un monje? Ya me dijiste eso. Lo había olvidado cuando lo limos en el tren. No tengo muchos más libros. Supongo que tengo algún libro de agallas. En el caso de que subamos esto a nivel 5. Que eso espero. Así que has terminado de leer lo de la limpieza del corazón y eso. Sí, va de corazón eso y la cosa. ¿Qué ocurre cuando alguien le da un infarto de miocardio? No me ha terminado de explicar el libro. Que era lo que a lo mejor me hubiera venido mejor. Pero bueno. Limpiar como una forma de hablar de tu corazón. Nunca lo había pensado de esa forma. Leer este libro te ha debido enseñar cómo... Contemplar. Y pensar más eficientemente, ¿eh? Sube. Bien. Bien. Victoria. Solo falta agallas. Y subimos todo al 5. Supongo que darán un logro por ello. Tu proficencia ha aumentado a trascendente. Bueno, supongo que deberíamos irnos a dormir. Se ha abierto una nueva posibilidad ante nosotros. Empezar un nuevo enlace social. Al que dejamos plantado en el cine. Seguro que no lo tienen en cuenta. Si lo supera tan rápido como superó lo de su padre, tampoco pasa nada. Bueno, supongo que deberíamos irnos a dormir. Quedarnos demasiado tarde no es sano, ¿sabes? Pues ahora podemos ya, en principio, continuar todos los enlaces sociales. Confidentes, enlaces sociales, lo mismo da. Pero bueno. Yusuke, podemos, si está disponible. Pero tenemos opciones que eso siempre... Y ahora justo te paras, anda ahí, bestia la porra. Protagonista. Ah, manda huevos. Esto nos sube a agallas, pero tiene 3 capítulos. Voy a elegir el libro que me suba a agallas y ya está. No hay más opción. Bueno, aunque sabéis que, ya que esto ha sido gratis, quiero quitarme una duda que no me llegué a quitar cuando jugué el juego yo por mi cuenta. ¿Qué ocurre si intento leer un libro que me desbloquea un sitio del mapa que ya tengo? Porque si no, creo que me voy a morir sin saberlo y no sé si lo voy a poder soportar. Chinatown. ¿Me deja leerlo? Redescubre los encantos de Chinatown. ¿Tenemos Chinatown desbloqueado? Un momento, es que a lo mejor no tenemos esta zona desbloqueada. ¿Será posible? Al final nunca me voy a morir sin saberlo de verdad. Es Motomachi Chinatown, ¿eh? El dibujo realmente muestra lo animada que es este sitio. Todo desde la cocina tradicional de clase alta. A la comida callejera, como el Xiaolongbao, que seguramente se pronuncia de una forma completamente distinta. Este parece un buen sitio para explorar y probar la comida callejera. Creo que este sitio justo no lo tenía. ¿Será posible? Vaya. Has terminado de leer los dulces chinos. Hay tantas tiendas en Chinatown, ¿verdad? Pues justo no tenía este sitio. Es un nuevo sitio al que ir. Mierda. Ahora tienes información sobre un nuevo sitio para quedar. Maravilloso. A lo mejor llevo a Yusuke ahí porque es el único que ahora mismo no sube de nivel. Puedes invitar a la gente a quedar ahí, sí. ¿Será posible? Deberías invitar a alguien, ya, ya, alguna vez, para ir para allá. Ya que estamos en la estación. Creo que ha sido un uso eficiente de tu tiempo. Pues yo creo que no, quería que se marcaran los libros que no había leído, que son panfletos publicitarios de zona que sí que sé que están desbloqueadas ya. Mierda. A lo mejor me da horas libres Kawakami. Quedan cuatro días hasta que enviamos la tarjeta de visita. Asegúrate de sí, de estar preparado. ¿Y estaremos preparados? Mira, Fuga quiere quedar, precisamente. Yusuke quiere quedar, pero no sube de nivel. La doctora quiere quedar y Foyisuke. Probablemente. Y eso son mis opciones. Para subir a Gaias hay muchas opciones. Seguramente lo suba a base de libros. Doctora, Yusuke, Fuka. ¿Por qué es Fuka? Y lo sabéis. Guarda. ¿Por qué? Últimamente mi consola no ha hecho cosas raras, pero nunca se sabe. Fuka, 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 Haru. Tiene sentido. Cuando tienen pocos niveles, bueno quedar con ellas. Aparte, es parte del equipo. Fuka. Quedemos. ¿Fuka? Ahora ya sé sobre verduras. Leí un libro sobre limpiar mi corazón. No preguntes. Tenemos que esperar hasta el día del anuncio. Bla, bla, bla. ¿Quieres hacer algo? Oye, ¿las verduras cómo van? Se me ha olvidado cuando las tenía que recoger. No las veo que estén crecidas. Si le digo que estoy por las verduras, ¿me recuerda cuánto queda? Eso me hace feliz. La... La zanahoria lunar, esta, está haciéndolo bien. Ahí, estará lista el día 15. Mañana. Ok, mañana vengo también, pero hoy vamos a quedar de verdad. He venido a verte, aunque primero he dicho lo de las verduras, así que eso. Ah, gracias. Mis disculpas, estoy bastante ocupada. Ocupándome de las plantas. Deja las plantas en paz. Le lleva algo de tiempo a alguien tan torpe como yo. Haru parece que está ocupada, ocupándose de las plantas por su cuenta. Debido a... Según mi propio... Dado mi nivel actual de proficiencia, podría ayudar a Haru, Fuka, con algo. Siento que podría mejorar mi relación, porque tengo a la persona Daikini esta. Siento que mi vínculo va a mejorar pronto. Es bueno tomarse un descanso, bla, 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 que sí, que sí, que sí, gato. Vamos. Oh, me ayudarás. Bueno, si insistes. Y tanto que si insisto, nivel 5 me pides, ¿será posible? Wow, Anime-kun, eres bastante habilidoso. Ya digo, nivel 5. No podría serlo más. Soy como el tío de... El tío que se ocupaba de las plantas en Bricomanía. ¿Era en Bricomanía? Creo que sí, había un tío que era lo de las plantas todo el rato. Te voy a hacer aquí una decoración floral que te vas a cagar. La... Tierra de aquí estaría... La tierra de aquí estaría más sana si vinieras más a menudo. Honestamente me sorprende que mi... Jardinería pueda ayudarnos con nuestro trabajo como los drones fantasma. Claro que si recupera SP, nunca desprecies el poder del SP. Esto empezó solamente como un hobby, así que estoy... Asombrado de ver que se transforme en una habilidad más práctica. Aparte de esto, he empezado a criar plantas por mi cuenta en casa. Granos de café. Vaya, nuestra vida gira en torno al café y al curry. ¿Te gusta el café? ¿Vas a abrir una cafetería? ¿O es que vas a empezar? ¿Vas a hacer una granja? ¿Vas a montar una granja? Me puede estar metiendo los dedos en la tierra. Hay que... Eso es para airear la tierra. Te parece que no, pero... No es una tontería. O simplemente estaba el modelo atravesando la textura del suelo, que es otra posibilidad y es la más real, pero da igual. Puede ser que tenga utilidad. ¿Vas a abrir una cafetería? ¿Vendrías si lo fuera a hacer? Por Dios, nadie tiene... Me prefiero el té. ¿Por qué estoy rodeado de café por todas partes? No puede ser bueno para la tensión, tanto café. No sé, ¿no te parece la idea de una boutique de café adorable o encantadora? Sí, estupenda, vamos. Va a hacer como cuando pega ella el último golpe, que se toma el café ese ahí en plan franchute. De todas formas, recientemente he descubierto... El placer en el... En el sabor y el aroma del café. Pues no te he visto pasarte mucho por el... Por la tienda esta nuestra. Solía pensar que solamente era amargo, pero ahora entiendo la profundidad de su sabor. A decir verdad... No era capaz de beber café antes. No era capaz de beberlo antes. Tu vida no es suficientemente amarga, ya digo, con lo de la muerte de tu padre y todo eso, que necesitas más amargura. Oh, perdóname, solamente estaba pensando en el pasado. ¿Puedo compartir...? ¿Puedo compartirlo contigo hoy? Como mencioné antes, no puedo... No, no puedo... Ok. Como ya mencioné antes, no puedo... Llegar a confiar en ninguno de los empleados de Okumura... De comidas Okumura. Desde que tengo memoria, la compañía ha sido dirigida por mi padre. O sea, que les cayera bien a mi padre era siempre muy importante. Algunos empleados... Vendrían... Algunos empleados incluso vendrían a ganarse mi favor a mí. Pero desde que falleció, las cosas se han vuelto una locura. Lo más evidente es que, o sea, lo más descarado, la gente ha empezado a utilizar mi influencia como la que tiene la mayoría de las acciones para apartar o para superar en la lucha, digamos, a otros empleados. Dicen que vienen hacia mí por respeto, pero sé que realmente solo quieren utilizarme. He oído tantos rumores... Los peores son sobre Takakura-san, el nuevo presidente. Ah, tiene un nuevo presidente. Decían que estaba... Entusiasmado de oír que mi padre había fallecido. Puede que haya algo de verdad en eso. Ha estado en la compañía durante años, pero solamente ha estado empezando... Solo ha empezado a tratarme bien, a ser bueno conmigo recientemente. Incluso se ofreció para asistirme con el manejo, con la organización de las acciones. Temo que tenga algún motivo oculto, porque quiere hacerse con el poder. ¿A qué te refieres? ¿Así que no vas a aceptar su oferta? Suena sospechoso. O sea, sospechoso suena. Pero ¿qué le vamos a hacer? Tú monta una cafetería de estas pijas y ya está, olvídate de todo. Lo que tienes que hacer es seguir manteniendo la mayoría de las acciones y dejar que la compañía se gobierne sola. Y tú llevarte dividendos y mientras te pones a hacer lo que te salga del pijo. Si no quieres saber nada de la compañía esta de comida. No haz algo que te guste con el dinero que te dejó tu padre, madrita sea. Y déjate de dramas. Suena sospechoso. Sí, no puedo evitar... sospechar de él o preguntarme sobre él, pero sospechar de él. Pensar en él. Incluso llegó a recomendar que vendiera mis acciones el otro día. Claro que lo recomendó, no, se ha jodido. Decía que podría ganar una fortuna, ¿no? Ni se te ocurra, vamos. Pero me di cuenta de que si lo hacía... sería capaz de... llevarse, vamos, de... agenciarse el nombre de... Okumura. Por completo. Takakura-san tiene que estar tramando... llevarse la compañía para sí mismo. Por lo menos es posible. No, es bastante seguro. Este es un... asunto complejo. Puede que te equivoques. Tal vez deberías despedirle, hombre. Ni tanto, ni tan calvo. Este es un asunto complejo. Puede que te equivoques. O tal vez deberías despedirlo. Abusa de tu poder. De patitas a la calle. Dos puntos, ¿en serio? No me parece la mejor recomendación, pero bueno. Acabar con ellos antes de que puedan acabar contigo. Ese concepto... realmente es propio de un ladrón fantasma. No. Es algo más propio de lo que haría tu padre. Que en paz descanse. Pero no estoy segura de que tenga... la influencia siquiera para hacer algo así. Ninguno de los consejos que he recibido hasta ahora han sido de ayuda tampoco. Todo el mundo solamente habla por su propio interés. Gracias por lo de hoy, sin embargo. Me siento un poco mejor después de hablar con esto contigo. De hablar de esto contigo. Hoy no te preocupes. Me aseguraré de mantenerme motivada. Aún incluso... a través de estos tiempos difíciles. No, si bastante bien te lo llevas. Siento la confianza de Haru... en mí. Nivel 2. Por fin. Ah, por fin pasar el testigo. Gracias a Dios lo echaba de menos. Era... súper complicado poder hacer las batallas sin poderte pasar el testigo. Maldita sea. Ahora voy a quedarme aquí un poco más para... echarle un vistazo al... la filtración. Así, a que... cogen bien el líquido y eso. Necesito asegurarme de que estas verduras salen tan... bien como sea posible para los ladrones fantasma. Bueno, nos vemos luego. Ya digo, la opción no es despedirla. Es dejar que se saquen los ojos los unos a los otros. Y tú, mientras tanto... seguir cobrando. De las rentas. Sojiro, quiere quedar. La reportera, quiere quedar. Ajedrez espacial, quiere quedar. Y creo que eso es todo por esta noche. Y no vamos a ir a pescar, me niego. En todo caso, podemos leer un libro o hacer herramientas. Podemos hacer herramientas ya que se acerca el día. Reportera, Sojiro o ajedrez espacial. Sojiro, Sojiro. Solamente sube la reportera, por cierto, de esos tres. Sojiro, Sojiro, pues no hace falta andar mucho. Sojiro, tengo una cosa que decirte. Estoy metido en algo con tu hija, pero... Bueno, tu hija adoptiva, pero todavía no sé exactamente lo que es. Se quedó congelada en el sitio, pero viendo cómo se quedó durmiendo un mes no es tan extraño. Pero antes voy a ver las noticias. A continuación, un reportaje sobre el incidente. Que involucra a Pueces III. No me lo puedo creer, nos han llamado por nuestro auténtico nombre. Aunque hemos recibido muchas pistas, aún no hemos descubierto ninguna... Aunque hemos recibido muchos avisos, no hemos descubierto ninguna prueba. La policía está considerando en... Cancelar, digamos, el dinero de la recompensa y continuar con su investigación. Realmente nos están tratando como si fuéramos criminales. No estoy contento, por eso ni un pelo. Nos hacemos llamar ladrones, gato. ¿Qué tú piensas que somos? La cafetería está abierta un poco más. ¿Qué vas a hacer? ¿Puedo enseñarte cómo funcionan las cosas a estas alturas? Siento que podría mejorar mi relación con Sojiro, porque bla, 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 bla... Una cosa. Creo que tengo ropa que limpiar, que se acerca el jefe. Voy a ver si puedo limpiar la ropa. Y por limpiarla, que la limpie... Kawakami. ¿Cuáles... Las últimas son las mejores, vale. Aunque seguramente estas armaduras sean viejas de todas formas y pasadas de moda... Pero, ¿puedo llamar a Kawakami o solamente los días que está disponible? ¡Ajá! ¿Qué vas a hacer? Decía ella que lo haría gratis. Kawakami. Voy a abusar de tu confianza ya que no quieres follis. Que fastídiate. Aunque si hubieras tenido follis que también lo hubiera hecho. Las cosas como son. Adelante, llámala entonces. Dejé mi trabajo, pero sí, sí, manteniste el traje. Ya, aún te guardo el rencor por ello. Ahora sí quedamos con Sojiro. Pues estas dos lo habrán dicho como nueve veces en total en todo el juego. En sus 160 horas casi que podemos llevar. 150. Algunas de esas horas no son reales porque a veces dejo la consola encendida cuando tengo que farmear un par de horas. Pero bueno, y no estoy en realidad farmeando lo que tenía que farmear, pero bueno. Siento que podría mejorar el enlace, bla bla, quedar con él. Deja tus cosas y coge un delantal. Delantal. Estúpidos delantales. Ya sigo pensando que están planeando dominar el mundo. Y hacerse con nuestros cuerpos. Y por eso los tenemos que llevar encima. Y no estoy de acuerdo. Pero bueno, no se te olvide limpiarte las manos. Estúpidos delantales. Hace mucho que no hacíamos un día genérico con Sojiro aquí. Las instrucciones de Sojiro son extremadamente precisas. Hice lo que me decía. Y puntos, puntos, puntos. Subirá pronto. Gracias por ir a dormir. Esto, Sojiro, ¿qué opinas de que futaba tuya, novio, efectivamente? Ah, y tú, sí. Dame la ropa. Gracias por esperar, aquí estamos, aquí tienes. Uh, una camisa de jugador. Esa creo que es nueva y no la tengo. A lo mejor es mejor que alguna armadura que tenga. Muy bien, nos vemos luego. No. Salvo que me des horas gratis en clase para leer libros. Entonces sí. Y entonces saldré de mi duda. De si puedo leer esos libros sin gastar tiempo o no. Tiempo libre, no tiempo libre. Hey, te he estado esperando, anime. ¿Sabes a qué me refiero? ¿Verdad? No. ¿Es porque no quedo contigo desde que conseguí el nivel 10 y han pasado meses? Vamos a enviar la tarjeta de visita al 18. Claro que sí. Si no, me sorprende que sí. Sí, lo mismo de siempre. Entonces llevar a cabo el plan el siguiente día. ¿Estás preparado, verdad? He estado preparado durante muchísimo tiempo. De hecho, esta es la primera frase. He estado preparado. ¿Lo estás tú? Mira, llevo preparado un montón. Pero como nos dice el nuevo, no hay que hacer las cosas a mi manera. O sea, se pone a llorar. Porque le han robado el maletín con la letra A. Y a cambio se ha tenido que poner un cinturón. Pero eso, llevo preparado un tiempo. Pero viene el nuevo, mua, mua, mua. No, hacerlo cuando diga yo. Y ahora saldré en la tele cagándome en vuestro padre. Bueno, supongo que ni siquiera tenía que preguntar. Eres de fiar, pero que no se te olvide. No tendremos nada que lamentar. Esta es una situación de hacer o morir. Por eso lo teníamos que haber hecho ya. Pero no, hay que esperar tiempo. Así que no tenemos opción de fallar. Esto no es tiempo libre. Esto es un día normal, maldita sea. Han echado muchas repeticiones de dramas históricos recientemente, ¿verdad? Me pregunto si los ladrones fantasmas han tenido algo que ver con eso. Pero tú estás... ¿Estáis mal de la cabeza todo el mundo? Tenemos la culpa de todo. Especialmente del cambio climático. Me pregunto si los ladrones fantasmas han tenido que ver con eso. Muchos de esos shows son de nobles ladrones y gente sospechosa. Dada la tendencia actual, puede que eso se vea como un poco insensible. Nezumi Kozo era uno de esos ladrones gentiles en el periodo Edo. Ah, pues no me suena. Según una teoría, robó más de un billón de yenes. Un billón de yenes en la era Edo. Con la inflación que ha habido, no me lo creo. Haciendo que fuera el hombre más buscado de la era. Ahora puede ser Kun. Cuando fue ejecutado, le hicieron algo a su apariencia. ¿Sabes lo que fue? Le raparon la cabeza. Le pusieron maquillaje. Le desnudaron. O le hicieron llevar un traje. Un disfraz, más bien. Le raparon. Le pusieron maquillaje. Le desnudaron. O hicieron que llevara un disfraz. Si lo ejecutaron públicamente, que llevara un disfraz no va en contra del hecho de ejecutarlo públicamente. Que todo el mundo sepa que es él. Que le rapen la cabeza. A lo mejor se puede ver como una falta de respeto. Es más probable. Maquillaje tal vez. Que lo desnudaran. No me parece tan raro. Rapar cabezas. Vamos a probar. No tengo la opción de ver los resultados de la gente hoy. Porque hay que actualizar la consola y tarda tiempo y no lo he hecho. No he actualizado la consola, así que no estoy conectado online esta vez. Le raparon. No, eso no es. Vaya por Dios. Su... Su penitencia fue que le pasearon por la ciudad y entonces le descabezaron y pusieron su cabeza en una... En una... Sí, como en un mostrador, para que lo vea todo el mundo. La cabeza cortada. Pero esa no es ninguna de las opciones, me has engañado. Le pusieron maquillaje y pintalabios e hicieron que llevara un bello kimono. Kimono también es disfraz. ¿Cuál respuesta es la correcta? Me vas a decir todas. Pasear. Mostrar a... Sí, el pasear por toda la ciudad a un criminal muy conocido. Era una especie de actuación. Una especie de como de evento. En aquel entonces. Los ciudadanos... No hubieran estado satisfechos si hubiera tenido un mal aspecto. Era el maquillaje la respuesta correcta. Supongo que no estudia después de todo. Tú no conocías tampoco a cómo se llame. De hecho se me ha olvidado su nombre ya. ¿A quién le importa? Deberíamos alejarnos de él. Da igual, tengo todo el conocimiento que me hace falta. Esto... Lo he contestado mal aposta, para ver si estáis atentos. ¡Mierda, el profesor nos está mirando! Me pregunto qué pasará si esos ladrones fantasmas son arrestados. Pues hombre, si nos arrestan, quiero que tengamos nuestro mejor aspecto. Un poco de maquillaje y pintalabios nunca le ha hecho daño a nadie. Salvo que tengas alguna alergia. Si le pongo maquillaje al gato, está mal. Da igual. En estos días, hoy en día, no serán simplemente sus cabezas las que se pongan en un mostrador. En las que se pongan a la vista. La gente se lo está pasando bien pensando en eso, ¿eh? No puedo soportarlo. Una vitrina, sí.